Llegas, te miro de reojo por si la sorpresa te hace despertar de un sopetón Oh, miro tus ojos y me siento en el sillón Llegó tarde, tu sonrisa está que arde y me encandiló Justo cuando recordaba lo que era yo Siento tus ojos y te encuentro en el sillón No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso Pero te soñé No hay un mejor manera que estar simple y sincera de volverte a ver Aunque mis ojos se hayan ido sin querer No hay un mejor día No, dejes de imaginar Tu sentido creativo no te lo han de arrebatar No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso Pero te soñé No hay un mejor manera que esta simple y sincera De volverte a ver Aunque mis ojos se hayan ido sin querer Aunque mis ojos se hayan ido sin querer Aunque mis ojos se hayan ido sin querer Aunque mis ojos se hayan ido sin querer